¡Oh, señorita! Entiendo que esté molesta conmigo, pero no justifica su infantil comportamiento. ¿Qué? No se haga la inocente, jovencita. Acaba de batir. ¡No, es cierto! ¡Oh, señorita Frances! ¿Qué intenta lograr con esto? Nada, nada. ¡Cuchillo, chuchillo! ¡Un poco más! ¡Esto es más divertido de lo que esperaba! ¡Madame Foster! ¿Tiene alguna idea de la falta de respeto que he sufrido de parte de su nieta? Yo, yo, yo exijo una disculpa y que se le discipline de inmediato. Perdóneme, señor Conejo. Fui una niña mala. Estoy totalmente de acuerdo. Y que no vuelva a suceder.